¡Suscríbete al canal! 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 que te pedí, ¿eh? Ojalá tres. Ya. ¿Son muñecas? Acá tengo unos rubros, una muñeca esa, de la buena suerte que es rusa. Ya. Son inflables, ¿eh? No son inflables. Panchito, podemos recordar todos los ingredientes que hemos aplicado en el sartén, porque para recordarles a nuestras amigas en la casa. Partimos primero con la zanahoria. Luego le agregamos... Veamos la receta, mira. Vamos a verla, entonces. Hoy que andáis animador para tus cosas. Bote salteado con chancho al huesillo y cauceo. ¿Eh, Claudio Reyes? ¿Quiere leerlo a usted? No, lo veo. Ingredientes, 300 gramos de mote cocido, una zanahoria, un zapallo italiano, una berenjena, dos pimientones, ¿dos pimientones? 500 gramos de chancho, huesillos, aceite, sal, merquén, semillas de cilantro, azúcar. Ahí están los ingredientes, entonces, esta gran receta. Exactamente. Oye, te tuve que sacarle... Es que lo dejé a altura aquí. No, 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 no. ¿Qué estamos usando? ¿Qué estamos usando? ¿Qué está haciendo, Héctor? Por favor. Oye, si cocinamos de nuevo. Amigas, seguimos en esta tarde de DARS disfrutando de esta preparación maravillosa. Ya, pues. Ya, chicos. Y ahora que si ya se dan cuenta, ya lo tenemos listo. Mira, ¿cuánto ratito en el sartén? Unos tres, cuatro minutitos mientras el orden que estuvimos echando las cosas. Y ahora al final vamos a echar un poquito de sal, sal de mar siempre. Ya. Muy saludable, muy salito. Un poquito de semillas de cilantro y un toque de merquén. Para todas las dos, estamos con hambre. Oye, le enviamos saludos a nuestras hijas que nos están viendo en la casa, Claudio Reyes, a la Sofía, a la Sarita y a la Josefita y a todos los niños que llegaron del colegio que están disfrutando. Ya tienen que estar alzando y hasta ahora. Que están en el break de los estudios que están, ¿no es cierto?, compartiendo a través de DANS esta tarde. Estudiando porque 18, vacaciones. Eso. Oye, también hay que saludar. Así que pórtate bien. Yo puedo ir con Francisco. También hay que saludar a Camilito que está de juntaño, ¿eh? Sí. Hay que saludarlo cada cinco minutos. Exacto. Cada cinco minutos hay que saludar a Camilo que está de juntaño. Por contrato. Por contrato. ¿Tú de cuántos añitos cumple Camilo? ¡Veinte, Camilo! Ya está bien, pues ya está bueno. ¿Tiene carrete? Mira. ¿Y cómo tiene las manos peruitas o no aquí? Tiene polola. Tiene polola. Se salvaron las... Se salvaron las manitos. Bien, Camilo. ¿Qué vamos a hacer ahora, Francisco? Ahora vamos a pasar al cerdo. Más conocido... Ya ni chanchi. Más conocido como chancho aquí en Chile y del cual hay muchos términos. Del cual podemos rescatar... Porqui, chanchito... ¿Cómo podemos ser el chancho? ¡Dávalo! ¡Dávalo! ¿Y cuál es la gracia? Dice que hoy lo vamos a preparar de una... Es lo que es peor. De una manera distinta. Y aquí tenemos listo el motivo. ¡Cantos cerdos! Vamos a pasar por un poquito de azúcar primero. Las cerdas que andaban allá de Brasil, la concejala... ¡Oye, la foto que salió! ¡Echaba atrás! ¡Yo quiero probarlo! Legándole y poniendo cara de cerda, Mancilla. ¡Ya! Está rico, ¿no? ¡Mmm! Y aparte, es una preparación bastante rica, fácil. ¿Le echáis sal para que se seque? ¡Esto es de azúcar! ¡No, esto es un poquito de azúcar! ¡Azúcar! ¡No, azúcar! ¡No! Hoy vamos a jugar distintamente el cerdo. Yo creo que hemos probado alguna vez el chancho a la piña. De repente, es que está en el sushi, está bastante famoso ahora el... Y el mío es muy rico. La salsa teriyaki. Sí. Que es una salsa dulce con pollo. Y el cerdo lo acompaña bastante bien con todo lo que es azúcar. Me gusta el choripán con harto manjar arriba. Y si esto queda con crema, manjar y con una pajita. Oye, qué rico. Pura creatividad nomás se necesita para entrar en la cocina, ¿no es cierto? Y hacer maravillas. Son los mismos productos que tenemos en casa. Hacer la gracia de nosotros y la gente, bueno, muy simpática cuando nos mandan sus mensajes de buena onda y todo. Francisco, Francisco hace maravillas. ¿Dónde te pueden encontrar, Francisco, tu página? Te pueden buscar por Facebook como Fusión Ancestral. Ahora nos pueden ver con videos por YouTube. Y por Twitter como Fusión Ancestral. Y el WhatsApp más 569-9988-4343. ¿Cuánto? Nuevo, nuevo. 9988-4343. ¿Podemos dar el número, Claudio? ¿Al aire? Lo tienen en todo porque sale www.charleoblaje.cl. Ahí está mi número. Oye, yo los quiero invitar ahora, queridas amigas, en su casa. Porque tenemos un consejo maravilloso junto a nuestra amiga Cate de Cuponate. ¿Señiga? ¿Señiga? ¿Señiga la calita que está maravillada? Ya. No, no, está, no, no, está estupendo. No siga con eso, Claudio, por favor, ya. La cala no hace esas cosas. Ya, chicos, seguimos con la recetita. Seguimos. Oye, está muy bueno esto. ¿Se nota? Va quedando la mitad. Va quedando la mitad al montaje. Como ya van viendo aquí, con el azúcar que no sucedió, hicimos un caramelo. ¿Ya? Con el cerdo. A ver, cuéntenos qué hizo acá. Sellamos el chancho con azúcar, lo cual se empezó a crear un caramelo y le agregamos un poquito de agua. Ahora, ¿qué le vamos a agregar ahora? Un poquitito de marquén. Ah, qué rico. Un toquecito de marquén y un toquecito de semillitas de cilantro. Cocinas muy rico y sabroso, Francisco Fernández. Él es rico, entero. Y ahora le vamos a dar el toque... ¿De mostaza? De... No, el huesillo. Ah, huesillo. El huesillo está cocinado y está licuado. Mira. De acuerdo, vamos a dejar que se reduzca aquí. De repente la gente cree que esto es demasiado dulce, pero el huesillo con cocciones secas... ¿Ese es el huesillo? Es el huesillo. Oye, acaban de decir que es huesillo. ¿El puré de huesillo? Sí, es el huesillo que lo cocinamos. El mote y el huesillo, ¿viste? El mote y el huesillo. ¿El huesillo así o no? ¿Te puedes probarlo, no? Sí, voy a probarlo. ¿Molido? A ver. Es el huesillo que se cocinó que... Chicos, coma nomás. De su casa nomás, güey. Coma nomás. Yo, 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 yo. Solo estamos en Vega, estamos en la crisis. Es dulcecito. Mmm. No, en serio. ¿Mermelada? ¿Se pasó? ¿Mermelada? Es el huesillo típico que tenemos para el mote con huesillo. Oye, mermelada es huesillo. Oye, rico. Y lo transformamos en oliguamos. Te voy a morir con eso, te dio mucha azúcar. No, se pasó. Ya, chicos, y ahora, miren, mientras se nos va a terminar de cocinar esto, vamos a pasar al cauceo. El cauceo. El cauceo, hoy día, justamente, ¿pusemos la receta? Ya. Vamos a ver la receta. Cauceo. Para el cauceo, ¿qué necesitamos? Dos tomates, una cebolla, queso de cabra, carne, cilantro a gusto, limón, aceite, sal y merken. Mmm, qué rico. Bueno, podemos ver bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Es el cauceo? Vamos a pasar al cauceo ahora. ¿Y cuál es la gracia aquí? Que el cauceo, la base del cauceo es con tomate y cebolla. Tomate y cebolla, mira. Bueno, aquí tenemos la cebollita. ¿Se parece yo? ¿Lumita? ¿Revuelvo acá? Revuélvame nomás. Te la revuelto todo el día. Dicen que no hay que pelarlo, o sea, hay que dejarle la cáscara, ¿no? Es que al dejarle la cáscara mantenemos todos los nutrientes. Ve cómo sea, ¿no? Ve cómo sea. Se lava el tomatito y se pica y se corta. Sí, exacto, sí se corta. Oye, que se achicaron los... Encuadraditos. Esto, la gracia igual que voy a hacer los cortes que uno quiera. Aquí tenemos la cebolla ya, cortadita, en bruma. Aquí tenemos el tomate. Igual ahí estamos haciendo con la ensalada chilena. Exactamente, se relaciona mucho con la ensalada chilena. Aquí tenemos el cauceo típico que nos puede sobrar la carne ahora para el asado. ¿El cauceo no tiene cebolla en el cabeche? No, es que el real, la columna cerebral de esto es tomate y cebolla. Y ahí se diría a muchos lugares. ¿Qué tenemos ahí? Aquí tenemos el quesito de cava. El quesito de cava. Rico, yo lo estaba probando. Se pasó. ¿De cuánto? ¿De 20? ¿Cómo? ¿Esto sobró, tío? Sí. A ver. Y aquí vamos a echar ahora el cilantro. Ah, cilantro. Oigan, ¿para cuántas personas? Esto más o menos todo lo que estamos mostrando en la receta de hoy es para cuatro. Ah, ya. Vamos a tener que multiplicarlo. No, pero nosotros aquí tenemos harto ingrediente para después de... Usted sabe que somos buenos para comer. Exactamente. Aquí probemos todo aquí en el estudio. Y aquí ya lo tenemos listo. Le vamos a echar un poquito de limón. Ya, limoncito. Por suerte tenía harto ingrediente. El pancito, ya no se van a hacer las doyas y no hemos pelado una papa todavía. ¿Qué le está aplicando ahí? ¿Agüita? Un poquito de agüita. En el caso de que se vaya secándola, vamos a ir agregando un poquito de agüita. Ya. Aquí le vamos a echar un toquecito de limón. Se le puede echar vino, ¿no? En vez de agüita. También puede reemplazarlo por vino. Estamos el 18 ya. Bueno, ya. Le vamos a echar aquí. Y esto es una buena opción que justamente lo estuvimos comiendo el domingo con unos amigos de mi papá que nos vieron aquí desde el programa y se contactaron de años después con nosotros. Miren. Un saludo a Alfeo, a María. Un saludo a Alfeo, María. También tenemos al Esteban, al Patito y al Panchito también. Eso, a todos. A todos los que están ahí. Y bueno, si aquí ustedes ya lo ven, ya tenemos el cauceo listo. Y el cauceo lo mezclas con todos estos ingredientes. Exactamente. Y esto, si te dais cuenta, es como todo lo que tenemos durante el asado que nos va sobrando como después del oncecito. Claro, pero qué maravilla. Y es un pebre. No, no, no. Con un pancito. No, ok. No, no, no. No es un pebre. No es un pebre. Es una comida que puedes comer como... No, es cauceo. Es como después del asado. Yo voy a tomar con un pancito. Ahora me toca a mí. Vamos ahora a la presentación. A la presentación de nuestro plato. Que es lo más importante también. Oye, el chef es más largo que nos ha tocado. Sí. Por lo menos algo que eche por la vista. Ya. Y ahí va el mote. El motecito. Ay, no digas eso porque... Pero el mote bien... Hay unos amigos que se les... Bien aliñado. Y si se dan cuenta, son productos totalmente que tenemos en casa. Los cuales los transformamos un poquito. Oye, es una manera tan distinta de cocinar. De verdad. Aquí mezclamos diferentes gustos. Y ahí va el cauceo. Que va ahí. Y la gracia de esto es que aquí la señora y la casa tienen harto para innovar. Y pueden probar cosas distintas. Claro. Aprovecha este fin de semana en sorprender a su señora. A su marido. A su pololo. A su pololo con este exquisito plato. Yo te voy a sorprender, Francisco. Y aquí vamos a montar el cerdito. Sí. Oh, my God. Mirá, ahí va el chanchito. Uy, está chico harto, déjame decirte. Ahí va el dábalo. Ya está listo, ya viste. Oye, el chanchito bien cocido. Bien cocido. Bien cocido. Importante. Oye, Francisco, todo sencillo y efectivo. Y efectivo, exactamente. Y son sabores que son reconocibles. Simple, sabroso. ¿Cuánto sale un plato más o menos? Aquí los precios están bastante baratos. Aquí tenemos el mote que está a menos de mil pesos al kilo. ¿Cuánto? Menos de mil pesos al kilo. Está aproximadamente mil en el supermercado y ahí hay mil doscientos. No, un amigo no va a interesar el precio. Eso es lo que vale. ¿Pero cuánto sale el plato más o menos? Este plato, aquí, actualmente yo creo que este mismo plato nos salió como mil quinientos pesos. Más no nos costó. Francisco, bueno, felicitarlo. Por favor, disfruten, pruébelo. ¿Sabe qué? Le vamos a contar a nuestros queridos amigos y amigas en su casa que la próxima semana, venga para acá, el próximo viernes 9 de septiembre, usted va a compartir esta cocina preciosa con un colega suyo. Exactamente. Con el chef Francisco Enríquez, estará Francisco Fernández. Los vamos a juntar por primera vez en televisión aquí en DAS porque tenemos una gran sorpresa preparada para todos ustedes para que usted los invite. Será un gran viernes, de verdad. Exactamente. Justamente vamos a estar con Panchito Enríquez, que Panchito fue chef primero y yo. ¿Verdad? En un tiempo atrás. A ver, yo se lo tuviste otra vez que yo. Y bueno, ya nos estamos preparando ya. ¿Y qué nos puede adelantar para el próximo viernes? Todavía no estamos viendo el tema de los menús, pero es una sorpresa muy especial que traemos entre los dos. Sí, va a ser un viernes muy especial. Vamos a compartir con Panchito aquí. ¿Le gustó, chiquillo? Oye, qué cosa más rica. ¡Chaco! Muy bueno. Sí, vamos a probar acá. Me recordó mi infancia, imagínate. La textura, los colores están muy buenos. Maravilloso, un 7, ¿eh? Muy bueno. Y aquí se tiene alternativas distintas para todos. Con productos totalmente opcionales, como siempre lo estamos haciendo. Saludos, Caminito. Oye, a los cámaras que nunca le dan, querido, ¿no? No, yo siempre les doy. Está rico, ¿no? Y los consejos. Buenísimo. Oye, toda la información usted la puede encontrar ahí en nuestra pantalla, sale la página de Fusión Ancestral. Las mejores recetas, ahí lo pueden ubicar, lo pueden contratar. Exactamente, para cena de domicilio, eventos, matrimonios, bautizos, completamente lo que ustedes deseen. Donde yo voy, yo les enseño los platos. Y como siempre decimos, normalmente creamos un lazo con la gente y mantenemos amistades. ¿Cómo es como charme? No, ya gastamos lazo que hiciste con Claudio. Juliano, te guardo el mote. Oiga. Vamos a despedir con un fuerte aplauso a nuestro querido usted, Francisco Fernández, que nos va a acompañar el próximo viernes junto a Francisco Enríquez. Por primera vez, no es cierto, aquí en Dance Junto nos va a sorprender con recetas, con platos maravillosos. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Dance, con Felipe Camus, con Claudio Reyes y con usted, por supuesto, que está en la casa. No se separen.